Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Mi alma está pegada Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Levanta tus alas Levanta tus manos Levanta tus manos Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Y en la sombra de tus alas Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Levanta tus manos Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre está sostenido Oh tu diestra En la sombra de tus alas Siempre nos ha sostenido Siempre nos ha sostenido Gracias Señor Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Dice una vez más Tu diestra Me ha sostenido Dice una una y otra vez Tu diestra Me ha sostenido Oscar Tu diestra Me ha sostenido Tu diestra Me ha sostenido Nunca me has dejado Nunca me has abandonado Gracias a ti Mi socorro Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegando a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Por tu diestra Me ha sostenido Gracias a Dios Porque su diestra te ha sostenido Gracias, Señor Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Cada día Confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Cada día Mi corazón confiado está Porque yo te conozco Y en medio de la tempestad Y en medio de la tempestad Nunca estoy sola Y puedo tu silueta ver En medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí Si el mundo tiembla Cada día Cada día Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta más Cada día Cada día Cada día Cada día Despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar Tú eres el mismo Cada día Me enseñas a confiar en ti Con tu palabra Mi fe se aumenta Cuenta más Cada mañana Cada mañana Cada día Cada día Cada día Levante sus manos Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Me viste a mí cuando nadie me vio Me amaste a mí cuando nadie me vio Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Vamos, dígaselo Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 Vamos, dígaselo a Él Te amo más Te amo más que a mi vida Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me diste nombre Yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Tu palabra Es como aceite sobre mis heridas Es el agua en el desierto Y el calor en el invierno Tu palabra Es la voz que me habla en la mañana Es mi consejo cada día Y en las pruebas Y en las pruebas ¿Quién me guía? Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra Tu palabra siempre a mí Me sostendrá Me sostendrá Y en las labios Es la perfecta melodía Es la perfecta melodía Que me deleita cada día Tu palabra Es mi refugio en medio de las pruebas En la tristeza En la tristeza es mi alegría Y en soledad mi compañía Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar al viento Como un náufrago en el mar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Podría estar perdido Podría estar perdido Como un náufrago en el mar Y aún perderlo todo hasta el aliento Podría estar hambriento Como un niño sin hogar Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Pero yo sé que tu palabra siempre a mí Me sostendrá Tu palabra Tu palabra Señor Tu palabra Tu palabra Siempre me sostendrá Tu palabra Quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Yo quiero habitar En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar Yo quiero habitar En tu intimidad En tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a encontrar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Hasta que suceda Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Inunde mi interior Y no me voy Si tu presencia conmigo no va Yo no voy Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar No voy a llegar No voy a llegar Rey de reyes Merecedor de gloria Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Rey de reyes Como tú no hay otro en la tierra Como tú no hay en todo el universo Te damos gloria Te damos honra Rey de reyes Crecedor de gloria Rey de reyes Príncipe de paz Mostrados hoy Venimos a orar Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Como tú no hay Como tú no hay Otro en la tierra Como tú no hay En todo el universo Te damos gloria Te damos honra Vengo otra vez De nuevo en mi oración Pidiéndote a gritos Que perdones cada falla Cada error Escucha por favor Jesús Otra vez Aquí en mi habitación Aquí en mi habitación Pidiéndote perdón Quiero entrar en tu presencia Por un momento daría De sentirme cerquita de ti Por un momento daría Por un momento daría Por un momento daría Por un momento daría De sentirme tan cerca de ti Por un momento daría En tu regazo quiero estar Solo permíteme Jesús Yo quiero sentirme Yo quiero sentirme abrigado En tu presencia Solo permíteme Jesús Que como Juan se en el costón Entre tus brazos Muy seguro se sintió Solo permíteme Por un momento daría 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 sin Dios solo permíteme solo permíteme mi amado salvado solo permíteme vengo a ti Señor cámbiame renuévame por la gracia que encontré en ti mi ahora sé que las debilidades que hay en mi desvanecerán por el poder de tu amor cúbreme con tu amor rodeame tómame 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 cerca quiero estar y y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas con el poder de tu amor yo te quiero yo te quiero ver cara a cara oh Señor conoce como se nací más de ti en mí prepárame prepárame Señor para ser tu voluntad viviendo cada día Señor por el poder de tu amor de tu amor cúbreme con tu amor rodeame tómame tómame cerca quiero estar y ahora espero nueva fuerza yo te traeré y me levantaré como las águilas de tu amor de tu amor por el poder de tu amor y me me levantaré como las águilas por el poder de tu amor Vengo a ti Sediento Por más De tu inagotable amor Solo tú Refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero Descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente De vida eterna Eres la fuente De vida eterna Eres la fuente De vida eterna Sacias mi alma Con tu presencia La, 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 la PlayStation Vengo a ti Sediento por más de tu inagotable amor Solo tú refrescas mi alma y corazón Con tu lluvia, oh Señor En tus manos quiero descansar Tu mirada me hace suspirar Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Eres la fuente de vida eterna Sacias mi alma con tu presencia Na 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 na